Martes 1 de noviembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Decenas de estudiantes normalistas incendiaron este lunes durante una protesta una docena de vehículos en Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los actos vandálicos fueron protagonizados por grupos de egresados y alumnos de las diversas escuelas normales del Estado. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa manifestaron su respaldo al grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asignado al caso y exigieron al gobierno federal rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad. Las familias solicitaron a las autoridades definir un mecanismo que permita a Ángela Huitrago y Carlos Beristain seguir colaborando en el caso. Agentes de la patrulla fronteriza en Estados Unidos dispararon balas de goma a migrantes venezolanos para obligarlos a regresar a México por el río Bravo en Ciudad Juárez. En las imágenes que corren a través de redes sociales se logra ver a los agentes de la patrulla fronteriza apuntando las armas a los migrantes. Twitter planea cobrar 20 dólares al mes a quienes tengan cuentas verificadas. Esta es una de las medidas que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, tomó, ya que quiere cambiar la forma en que Twitter verifique las cuentas y maneja los votos. Manifestaciones y bloqueos ocurrieron en Brasil tras la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, mientras el país está dividido entre quienes reconocen los resultados y aquellos que protestan contra ellos. Dezonas de niños acompañados por sus padres recibieron este lunes dulces de la mano del presidente de Estados Unidos Joe Biden y de su esposa Jill en la tradicional celebración de Halloween en Washington. Los niños eran hijos de bomberos, enfermeras, oficiales de policía locales y miembros de la Guardia Nacional que también acudieron para acompañarlos. Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar los 10 primeros sitios de la lista Billboard Hot 100 con temas de su nuevo álbum Midnight. Billboard informó este lunes que Swift superó a Drake, quien tenía el récord anterior con 9 de las 10 mejores canciones durante una semana en septiembre del 2020. Es como en Express, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no te olvides de visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.